Alcorcón ha estrenado hoy la primera de las tres oficinas de seguridad de la Policía Municipal, el lugar, la calle Estocolmo. El objetivo de estas oficinas es facilitar al ciudadano cualquier gestión que necesiten en temas de seguridad. A final de este año está prevista la entrada en servicio de una oficina móvil de denuncias que va a recorrer los diferentes barrios de la ciudad.